Los brazos te relajan un poquito los hombros, muy bien, sin bajar los brazos, exacto. Y vamos a mantener contraídas todas las partes de las piernas. Nos quedamos así por 30 segundos y tenemos un ejercicio genial. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tengo aquí mis notas apuntadas, como vean muy profesional. Bienvenida, Josie. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Alfredo. Gracias de verdad por estar aquí en tu canal. De verdad que es un honor para mí poder presentar el nuevo tema de Pilates. Pues mira, la primera pregunta que yo tengo y que mucha gente tiene es... Yo soy mucho de ir al gimnasio en mosquito aquí. Soy mucho de ir al gimnasio y todo, pero no sé mucho acerca de otro tipo de régimen. Por ejemplo, de Pilates, de fuera del gimnasio no sé mucho. Entonces, mi primera pregunta que yo tengo y que mucha gente debe tener es... ¿Por qué Pilates? De tantas cosas, ¿por qué Pilates? A ver, yo básicamente soy una persona muy activa. A mí todo el tiempo me ha encantado el tema de hacer ejercicio. Porque el Pilates entró porque sentía que era realmente una variedad a lo que yo normalmente hago. Yo empecé haciendo gimnasio. Me encanta. La verdad que lo dejé de hacer porque en mi lugar en el que vivo se me complica un poco el tema de ir al gimnasio. Pero empecé con el gimnasio, luego seguí... Yo hacía kickboxing, yo hice bootcamp, yo hice crossfit. Entonces, la verdad que para mí es un tema de mantener algo variado, mantener el cuerpo activo, mantener unos movimientos. Y llegó el momento del Pilates. Ahí fue donde arranqué. Es el momento de saber un poquito más acerca de Pilates. ¡Wow! ¡Súper! ¿Cuánto tiempo llevas haciendo Pilates? Todo en la máquina. El pitformer tengo dos años, más o menos, que tengo practicando el Pilates. Mi pitformer, para la gente que no sabe, yo no sabía que es un pitformer. Yo le he dicho transformer por, quién sabe, dos semanas. ¡Qué pene que no le hagas! En el video lo voy a poner, pero explícanos qué es un pitformer para toda la gente en casa. A ver, un pitformer es más o menos una máquina que tiene diferentes resortes, que te gradúa el peso. Y adicionalmente eso tiene un espacio en la parte de atrás, que sería como un mince para los ejercicios avanzados. Bueno, señores, señores, no necesitan un pitformer, un transformer, como lo quieran, en su casa para hacer esto. Así que lo pueden hacer desde la comedia de su casa. Obviamente, mientras van progresando, puede tal vez ya retarse con el pitformer o hay un estudio. Pero esto, si se encuentran, nada, absolutamente nada. ¿Qué fue lo que te llamó la atención de Pilates? Por ejemplo, estabas haciendo CrossFit y hacías footboxing. ¿Qué fue lo que te llamó la atención de Pilates? Bueno, yo entro a la academia y lo primero que me dicen es, a los tres meses, tú vas a tener un cuerpo diferente. Ok. Entonces, yo soy muy curiosa en la vida y qué significa tener un cuerpo diferente, porque un cuerpo diferente no quiere decir que sea mejor. En el caso del Pilates, que iba a tener yo la capacidad de tener un cuerpo como que, me dice, más moldeado, más alargado, más tonificado. Cuando yo estaba trabajando CrossFit, cuando hacía el pitboxing, me pasaba mucho que tenía los músculos como que concentrados en diferentes lugares. Entonces, el Pilates me ayudó, sin lugar a dudas, a los tres meses, espectacular el cambio en el cuerpo. Porque, de verdad, sientes el cuerpo en proporción en cada uno de los pasos, porque es estilizado, es la palabra, exactamente. Entonces, trabajas todo. Claro. Todo lo que ella está diciendo es muy importante en el gimnasio y en la mayoría de los ejercicios que hacemos, nada más estamos apretando los músculos y apretando, que no está malo, o sea, tiene beneficios, pero también necesitamos alargarlo. O sea, hacer algo más estilizado como estaba diciendo. Claro. Yo creo que los Pilates es una forma excelente de hacerlo. Si tú trabajas el cuerpo y lo mantienes, como quien dice, contraído, en cada uno de los ejercicios que va a hacer, el cambio es sorprendente. Es del cielo a la tierra. No es necesario, no digo que no esté bueno, está genial. Pero todo cuerpo necesita una variedad. Claro. El cuerpo necesita diferentes movimientos para activarse. Claro. Y el Pilates te da la sensación de que, de verdad, estás tomando todo el cuerpo. Todo el cuerpo. Así es, yo estoy completamente de acuerdo. Tienes que cambiar siempre y no siempre hacer lo mismo. Si ustedes en casa están acostumbrados a hacer pesas, ¿ok? Traten algo nuevo. Ya por aquí le vamos a poner a hacer algo para ver lo que quieran hacer. Ahora, cómo que no sea. Si no sobrevivo, van a ver que este video no va a salir nunca, así que... Perfecto. Entonces, ahorita nos vas a enseñar qué tienes para nosotros el día de hoy. Claro que sí. A ver, les voy a presentar algo bastante sencillo. Vamos a traer un poquito los abdominales, que es lo más importante. Ajá. Y vamos a trabajar e intentar mantener todo el cuerpo contraído para que, de verdad, le hacemos a trabajar todos esos músculos, que es lo importante. Los músculos, señoras y señores. Perfecto. Arrancamos. Entonces, arrancamos ahora. Chau. 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Muy bien! From the fan to the table con el guión. Sin duda que tengan, por favor, avísenme. Y estamos probablemente haciendo cosas más en el futuro. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. ¡Hasta luego! ¡Chao! ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!